Hoy se realizó una ronda de negocios muy productiva con la participación de más de 120 empresas, 1.200 entrevistas, eso habla de que tanto la OIT como CAME que también participó, han tenido una producción importante y una actividad importante para lograr el éxito de esta reunión. Todo esto en un contexto obviamente de crisis, un contexto en donde las empresas están sufriendo este desequilibrio económico de un dólar que todavía no sabemos cuál es su valor, no sabemos el valor del precio de los productos y eso hace provocar incertidumbre en muchas empresas argentinas que tienen que tener, como siempre, acostumbradas a esta crisis y la elasticidad para poder sobrevivir a disrupciones que se dan de este tipo. Así que, bueno, saludar a la Unión Industrial y acompañar desde el municipio como lo hacemos, con capacitación de muchos empleados, con la posibilidad también de vincular empresas con aquel empleado que no tiene trabajo, con la formación que hacemos desde el ámbito del Tigre Instituto Formativo, acompañando lo que nosotros consideramos el principal factor de inclusión, que es el empleo. Realmente me impresionó porque cuando vine acá me encontré mucho más gente de la que yo pensaba, estaba todo este salón lleno de gente tratando de hacer relaciones, negocios con otras empresas, así que, bueno, viendo cómo está la coyuntura, ver una cosa como esta te da un poco de aire fresco, ¿no? Mirá, muy contentos porque estamos viviendo un momento difícil de la Argentina y que los empresarios vengan a buscar oportunidades, a generar conexiones para generar negocios es muy, muy importante. Y la realidad es que el empresario es un optimista nato y siempre está tratando de salir de la adversidad, así que lo veo muy positivo que sigamos trabajando para pasar el difícil momento. Estoy muy contento que Julio haya podido venir a este brindis y además estamos agradecidos no solamente por su presencia, sino que constantemente el trabajo conjunto que hacemos con el municipio, que seguiremos haciendo. Si tendremos que hacer reclamos haremos, pero también agradecer los acompañamientos en los momentos que tocan, así que, bueno, muy bueno que el Intendente se haya hecho presente.